¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión para el canal de Dani Succo. Como ya habrán leído el título de hoy, es las personas al hacer dieta. Pero el punto no es criticar a esas personas. El punto aquí es amigos, es que quieren ser hasta el final del video porque les juro que les va a encantar, se van a matar de la risa viendo lo que pasa y vamos a verlo y voy a dejar de citar un tapen. Obviamente todos tenemos al menos algún familiar que siempre acostumbra a hacer lo siguiente. ¡Miju! ¡Ya está lista la comida! ¡No jefa! ¡La neta no quiero comer ahorita! ¡A ver Dani Succo! ¿Cómo está eso de que no quieres comer? ¡Toma tus dientes y te vas a matar de hambre cabrón! ¡No amares! ¡No jefa! ¡Es que véalo por este lado! ¡La neta ya estoy bien gordo! ¡Pues vea mi panza! ¡Ve a mis lonjas jefa! ¡La neta no sé qué está pasando! ¡Ya llevo días sin comer y ya me estoy muriendo! Aquí no le pasa que cuando quieres bajar esos kilitos de más, siempre se te antoja algo. ¡Agua o refresco! ¡Tengo mucha sed! ¡Tengo que bajar esos 5 kilos! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Refresco! ¡Manzana o chocolates! ¡Chicas! A veces muchas personas acostumbran a decir que la fama de ese super cuerpazo que tienen es por lechuga. Oye Manta, te nota más delgada, ¿eh? ¿Qué bien te estás haciendo? ¡Mirvana! ¿Qué te cuento? ¡Para todo uso la lechuguita! ¿Qué desayunas? ¿Qué comes? ¿Qué cenas? O sea, desayuno lechuga with cereal. ¡Como taquitos con solo lechuga! ¡Eso sí! ¡Bien resasos, ¿eh? Porque pues me gustan los tacos. Antes tienes cuerpo como de rasputia y ahora tienes como cuerpo de hipopótamo más delgado. Sí, la lechuga es maravillosa. Así como que me siento más sexy. ¡Pruébala! A todos nos ha tocado al menos alguna vez salir con algún amigo, amiga, familiar, el cual está a punto de comerse unos deliciosos tacos. Y siempre hay alguien que le tiene que recordar. Estás abierta. ¡Ah, pues ya! ¡Me voy a echar un dulcecito! Nada de dulces, imbécil. Pues ya, hashtag saliendo del trabajo. ¡Me voy a echar un chesquito! Nada de refresco, pinche gordo. ¡Ay, pues tengo tanta hueva! Yo creo que me voy a pedir algo para comer. ¿Sí, Burger King? No te vamos a vender nada, imbécil. Estás a dieta. ¡No te vamos a vender nada! ¿Pizzas? Olvídalo, amigo. Tampoco puedes comer pizza. Tienes que comer una ensalada. ¡Pídela! ¿Ensaladas? Eso, pinche gordo. Ensaladas, sí. Nos ha pasado el clásico que siempre algún familiar, alguna conocida, o hasta nosotros mismos, siempre buscan dietas en internet. Y le sale lo siguiente. Dietas para bajar de peso súper rápido. Diablos, no entiendo. ¿Cómo puede ser posible que la dieta de la manzana, la dieta del jitomate, la dieta de solo tomar agua, existan? Si comes manzanas todo el día, todas las horas, no comes nada más, bajaré 30 kilos en dos días. Aquí no le ha pasado que cualquier persona, conocido, familiar, amigo, lo que sea, siempre tiene remedios mágicos para bajar de peso. ¡Manta Juana! ¿Qué pasó? Fíjese que le cuento, traigo el chisme del siglo. ¿Cuál es ese chisme del siglo? Fíjese, me dijeron unas mantas que si usted se embarra mayonesa Juana en toda su panza, eso le va a mondiar la panza y va a bajar 30 kilos. Está fabuloso, también por seguro que lo voy a hacer ahorita más. Otro remedio que me dijo, otra amiga, es que comas pizza todas las noches. El que se ve la pizza va a hacer que tus glúteos y tus pechos y tu panza se apachurran así y gacho y se te va a apachurrar más y va a quedar bien nerviosa. Fíjese, mama, que ese consejazo sí suena muy, 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 muy bueno, manta. Y otro consejazo, si usted come katsu, mucha katsu, el jitomate es muy bueno para prender el abdomen. Ya, gente, ni también voy a comer mucha katsu. Ven arriba a la mesa. Vamos a hacer el consejo de mi comadre, la katsu. Muchos, a veces, tenemos ganas de hacer ejercicio, lo cual es muy bueno, pero el problema es la primera vez que quieres ir al gimnasio. Disculpa, ¿qué requisitos piden para entrar a este gimnasio? Si tú, amigo mío, quieres entrar a este gimnasio, lo único que tienes que hacer es... Cero dulces, cero refresco, cero galletas, cero papas, cero mujeres, cero alcohol, cero fiestas. ¿Cerramos el trato? Ven, hermano. Obviamente yo no voy a dar nombres, pero muchas veces nos trata de presumir que está bajando de peso con sus dietas mágicas. No, fíjate, carnal. La neta, yo ya estoy a dieta. La neta, ya bajaste. Ya, mire. Órale. Ya, mire. Ya bajé. ¿Qué, no se ve o qué? No me dices, no me doy cuenta, ¿eh? Creo que a todos en este siglo XXI, todos queremos las cosas muy rápido. ¿Por qué lo digo? Ahí les va el ejemplo. Diosito, ayúdame pues, por favor. Quiero bajar el peso. Ya llevo mucha dieta, mucho ejercicio y nada más no bajo. Ayúdame. Yo soy Dios, hija mía. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo dieta? Solo llevo más, 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 10 minutos. Ayúdame. Olvídalo, hija mía. Haz dieta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!